No hay mucho que valorar, el partido se ha roto en el minuto 5 y medio o algo así Vamos a empezar con un 7-0 nosotros, a partir de ahí han metido un 27-4 Y nos hemos vuelto absolutamente locos Creo que no he visto tanta ansiedad en mi equipo nunca jamás Entonces es un tema de... Gran Canaria nos ha sacado el campo En ataque, en defensa, en mentalidad, en todo No ha habido partido, ha habido partido un minuto y medio, tres minutos No sé cuánto ha durado nuestra entrada A partir de ahí es que no hay mucho que analizar Podría hablar de porcentajes, podría hablar de que esas Parecíamos niños contra adultos jugando, niños nerviosos perdiendo balones Hemos perdido 22 balones, llevamos 12 en el primer tiempo Y bueno, poco más que añadir, es que no sé muy bien la diferencia, la refleja el marcador Han sido 50 puntos, no sé cuánto han sido al final Analizar un partido en el que haya una diferencia de 50 puntos es muy complicado Es un equipo abarrido de la cancha al otro No hay nada más que valorar ¿Y no hay motivo que entonces no encuentre nada? ¿Motivos? Sí, motivos sí, pero esta vez me los voy a quedar para mí ¿Más preguntas? ¿Motivos sí, por favor? ¿Ambros? ¿Motivos sí, por favor? ¿Motivos sí, por favor? Gracias.